Recibió el distintivo de buenas prácticas del Sistema Nacional de Salud en 2021 y desde que la pandemia nos deja retomar la rutina, matronatación ha vuelto a realizarse en las piscinas de Castellón y a cargo de matronas que dirigen las clases. Es una actividad de tonificación, de gimnasia en el agua, para embarazadas, destinada a las mujeres que están ya en el tercer trimestre, sobre todo de cara al parto, pues para que lleguen ahí en buen estado corporal. La matronatación está indicada para mujeres embarazadas entre las 28 y las 41 semanas de gestación y la recomiendan las matronas en sus consultas en todas las localidades de Castellón en las que se realiza. La idea de llevar a cabo esta actividad fue un dardo en la diana. Nosotros empezamos a hacer un curso con un matrón de Alicante, que él había patentado un curso, había hecho el IPAP, que se llama, y nos dio unas clases a las matronas de la comunidad valenciana y a raíz de ahí empezamos a solicitar a los ayuntamientos que podía beneficiar mucho y la verdad que es la clase estrella de la preparación al parto. La matronatación permite realizar ejercicio físico en el agua, un medio ideal porque permite la flotación e ingravidez y favorece la libertad de movimientos. Entre sus virtudes destacan el control del peso materno con la consiguiente reducción del riesgo de diabetes e hipertensión, pero además posee más beneficios. Hacemos mucho ejercicio también de pelvis para que los músculos estén tonificados, estén fuertes. Ayuda a que el parto sea más fácil. Hay estadísticas con este tipo de ejercicios en los que disminuye un poquillo la tasa de cesáreas, que está claro que depende de otros factores las tasas de cesáreas, pero sí que es verdad, pues que ayuda a que el parto sea más fácil. Bueno, yo estoy de seis meses y medio, la verdad que me siento muy bien, cuando estamos acá en el agua está bueno porque nos sentimos más livianas, flotamos, así que está bueno y aparte movemos un poco el cuerpo y hacemos un poquito de ejercicio. Son las propias matronas las que dan a conocer esta actividad desde sus consultas e informan a las futuras mamás de los ejercicios y lo que les aporta de cara al parto. Una semana hago, a lo mejor, cardio, otra semana hago respiración, para que ellas aprendan a sincronizar un poquito lo que es la respiración del parto con el esfuerzo que supone el parto. Y pues a otros hago elasticidad, no sé, voy cambiando cada semana la sesión. Es, de nuevo, una manera diferente de cuidar a la población fuera del centro de salud. Es algo, pues, diferente, que te motiva a hacer algo que no es la rutina de cada día de la consulta y la verdad que es, yo creo que sí que gusta en enfermería hacer este tipo de actividades. La verdad que es una muy, muy buena profesional, está detrás de nosotras, cualquier duda que tenemos ahí está y te da mucha, mucha tranquilidad y mucha confianza en estos momentos, sobre todo a las que, bueno, yo en mi caso soy madre primeriza. Con la matronatación, enfermería ayuda a que las mujeres tengan un parto en el que se puedan reducir complicaciones y de este modo a que el equipo multidisciplinar que asiste pueda atender a la mamá con toda su entrega.